Muchos se hacen de dinero, como a ti te dan la gana Uno lo hace con secuestros, algunos roban y matan Aquí sucedió un secuestro, que se les cayó la casa Secuestraron a una dama, eso sucedió en Morelos Alguien les hizo campaña, y ellos ni cuenta se dieron Cuando hicieron la llamada, los papeles se invirtieron La cabeza de la banda, reclamaba por rescate Y nunca se imaginaban, lo que tenían adelante La hija de la secuestrada, resultó mucho más hábil Y como la ven mis amigos, no se anden enredando Este es el secuestro buscado, si señor Puro pa' delante mi gente Diez millones, el rescate, me parece muy poquito Y cuánto valen tus padres, porque los tengo conmigo Tratando de asegurarme, también me traje a tus hijos Declamaban diez millones, por la vida de la doña Pero en las negociaciones, se los comió la paloma Le sacó veinte millones, también los mandó a las sombras Una mujer decidida, tiene más valor que el diablo Si por uno dan la vida, solo hay que tener cuidado Porque una mujer herida, también te mete un plomazo Si por uno dan la vida, solo hay que tener cuidado Gracias.